Continuamos ahora con información de último minuto, amigo televidente, atención porque continuamos haciendo uso de las plataformas virtuales para que usted esté bien informado. Vea usted lo que ha ocurrido en ese sector de la zona 2 de San Pedro Zacatepeque, específicamente Quinta Calle y Segunda Avenida. Los bomberos voluntarios llegan de inmediato, muchos guatemaltecos marcan el 122 y advierten a la cabina central acerca de un incendio declarado en una vivienda en ese lugar. Repito la dirección una vez más, Quinta Calle y Segunda Avenida en la zona 2 de San Pedro Zacatepeque. Es muy importante definitivamente darle el paso a los bomberos cuando se dirigen a atender cualquier tipo de emergencia. Afortunadamente los socorristas ya están en el lugar, ahí están las primeras fotografías acerca del trabajo que realizan en ese inmueble y tenemos conocimiento que gracias a Dios han logrado sofocar las llamas de inmediato. Esto ocurrió, por supuesto, en el departamento de San Marcos. De inmediato llegan los cuerpos de socorro, atienden la emergencia, logran sofocar las llamas y no se reportan personas lastimadas, que definitivamente es lo más importante. El trabajo de los cuerpos de socorro, como siempre, a la orden del día, como siempre atendiendo cualquier tipo de emergencias, en este caso los bomberos voluntarios del departamento de San Marcos.